Fue la noche de ayer que Den Muñoz se dio cita en el palenque de Chihuahua, recinto en donde por más de dos horas complació al público con su gran lista de éxitos, y aunque todo iba saliendo a como se esperaba, teniendo una gran respuesta de sus fanáticos, justamente a medio concierto el cantante viviría un momento incómodo, y es que mientras interpretaba el corrido de Juanito, tema que hiciera famoso junto a Calibre 50, perdería el equilibrio y caería al suelo, generando cientos de risas por parte de los espectadores, quienes tomaron lo sucedido como un momento chusco, aunque ante esto el cantante profesionalmente seguiría cantando y del incidente no comentó nada, de hecho no se habló del tema una vez pasó el percance, aunque eso sí los videos de ese preciso momento quedaron grabados y se han viralizado en redes sociales, a continuación te dejo parte del video. de hecho esta no es la única vez que el cantante ha caído de los escenarios, pues junto a Calibre 50 también tuvo un hecho similar, en el año del 2016, aunque de mayor gravedad, al resbalar del entarimado en donde daban su presentación, tal fue la caída que terminó hasta en el hospital, y por varias semanas cargó Collari, por lo que estos incidentes no son nada nuevos para él, y lo sabe tomar profesionalmente. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas acerca de este hecho, y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias, saludos. Gracias. Gracias.